y desde el senado de la república ricardo monreal ha dado entre ayer digamos ayer por la por el mediodía y ayer por la tarde noche y esta mañana ha lanzado dos bolas curvas que este se han pasado que se han abanicado ahí por parte de la opinión pública y que no están viendo realmente lo que viene pero ahí viene a ver primero ricardo monreal que es coordinador de morena en el senado de la república anunció que escuchó dijo con mucho interés ayer el anuncio que hizo el presidente andrés manuel lópez obrador sobre que enviará considerará el presidente dijo que considerará revisar el tema de las pensiones en particular el modelo de las afores y que pasada la pandemia enviaría una iniciativa al senado para que eventualmente haya una modificación al sistema de pensiones en méxico el senador ricardo ricardo monreal dijo que el sistema de ahorro de las afores amerita una cirugía mayor en méxico tenemos un dicho que dice al buen entendedor pocas palabras y si está hablando el senado de la república el coordinador de la fracción parlamentaria que tiene mayoría que tiene una gran comunicación con el presidente que las afores necesitan cirugía mayor es que el quirófano ya está listo y nada más están esperando al paciente o sea la iniciativa así que dijo que van a estar muy atentos a que el presidente les envíe la iniciativa después de que pase la emergencia por el covid 19 quien dice cuando pasa la como la emergencia del covid 19 lo dice el doctor lópez gatel en cuanto él diga pasó la contingencia es probable que el presidente pudiera enviar la iniciativa esto podría ser en septiembre tal vez no una vez que se instale el nuevo periodo ordinario de sesiones el segundo periodo ordinario de sesiones en la cámara en ambas cámaras bueno ricardo monreal dijo que bajo el sistema de cuentas individualizadas o sea el afore las afores solamente el 30% de las 40 mil personas que van a cumplir el próximo año 65 años y por tanto tener ya el derecho a recibir el dinero a comenzar a recibir no todo el dinero porque esa es una idea que alguien o que muchos tenemos o teníamos este y todavía mucha gente que tiene esa idea de que cumplo 65 años y voy entonces a la ventanilla de la fore y les digo denme por favor todos mis ahorros eso no funciona así como funciones que se hace un trámite que no es precisamente sencillo y una vez que se logra este hacer y con confirmar el trámite lo que hace la la afore es nos divide el dinero y dice bueno tú cotizaste tantas semanas ahorraste tanto dinero y eso te alcanza para que yo te dé mensualmente tanta cantidad de dinero no un poco en el estimado de tu vida así más o menos es como se va a resolver este tema por eso es tan complicado y es tan delicado porque en efecto en la mayoría de la población no hay dinero suficiente para que quienes vamos a acceder a este sistema a este ahorro de dinero que tenemos ahí por los meses o semanas las semanas que hayamos cotizado en el seguro social y que hayamos tenido este esta aportación al afore que es una aportación tripartita no para el dinero al afore a los trabajadores nos quitan una parte de nuestro dinero el patrón da otra parte del dinero y el gobierno pone otra parte del dinero así es como se constituye en una aportación tripartita el fondo la afore que se va ahorrando no y que a los 65 años podemos retirar parcialmente o en parcialidades y que durante llegamos a esa fecha tenemos la posibilidad legal de retirar hasta en tres ocasiones por desempleo por matrimonio y no me recuerdo el otro más pero hay uno más este algo referente al apoyo al hogar este es es lo que se puede retirar tres retiros que se pueden hacer parciales el dinero está ahí en las afores las administran las invierten de los rendimientos este ponen un un dinerito que se va ganando y claro cobran también sus comisiones unas más que otras básicamente así es como funciona una modificación al sistema de pensiones en méxico significaría no solamente revisar esto sino revisar todo el sistema de pensiones qué es lo que hay en alrededor y lo vamos a cerrar con este con esto el tema de las afores porque es muy profundo lo que hay alrededor de este asunto es la idea de que el gobierno no estoy diciendo que esto es lo que quieran hacer es una de las versiones la oposición pues para ser claros y directos la oposición los panistas los periodistas los periodistas los partidos de oposición lo que están advirtiendo es que el gobierno del presidente lópez obrador no tiene dinero ya no le alcanza el dinero por la recaudación por la crisis que hay y que va a haber y lo que quieren hacer es meterle la mano a la bolsa de las afores para administrar ellos el dinero y tener más dinero efectivo más dinero líquido para poder cumplir con sus programas sociales y sus obras eso es lo que dice la oposición lo que está planteando el gobierno todavía no está tan claro lo único que nos han dicho es esto que nos dijo monreal se necesita una cirugía mayor ahora les hemos dejado la nota para los amigos que nos siguen en el portal en claro directo mx.com este asunto no es nuevo ya en octubre de 2019 el secretario de hacienda arturo herrera ya dio adelantos de que era necesario modificar el sistema de pensiones lo que propuso en aquel entonces el secretario de hacienda fue elevar los años de el retiro actualmente a los 65 años entra la jubilación bueno no la jubilación si la jubilación y ya se puede comenzar a retirar el afore en lo que estaría planteando el secretario de hacienda es subir dos o tres años más la fecha de los años de jubilación para quitarle presión al sistema financiero mexicano es al otro día el presidente lópez obrador que fue la comisión bancaria en acapulco del 2019 el presidente dijo no mientras yo sea presidente eso no va a suceder no va a cambiar la la edad para la jubilación eso es lo que hay como antecedente si bueno ese es un tema que tema no podríamos aquí tener un programa de eso es todo un tema el otro gran tema importantísimo también es el la propuesta que ha presentado ricardo monreal para desaparecer tres institutos el instituto federal de telecomunicaciones creado en el sexenio pasado después de la reforma en telecomunicaciones el ift la comisión federal de competencia de competencia económica la cofese y la comisión reguladora de energía la propuesta de monreal plantea la creación de un instituto nacional de mercados de competencia para el bienestar así se llamaría instituto nacional de mercados y competencia para el bienestar y en este instituto se fusionarían estos tres institutos que actualmente son independientes monreal dice que la iniciativa está hecha en el marco de los acuerdos del teamec del temec con méxico eeuu y canadá que entra en vigor el próximo 1 de julio al asegurar que el instituto nacional de mercados y competencias para el bienestar tendrá el objeto de garantizar libre competencia y concurrencia prevenir y combatir monopolios en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión lo que ya hace el ift o lo que hace la comisión federal de competencia económica pero ahora lo que quieren es fusionarlo en un solo instituto no para pues es la pregunta no para qué este ya nos dice que es en el marco de los acuerdos del tratado de libre comercio el presidente lópez obrador ha dicho una abiertamente una y otra y otra y otra vez que no le gustan estos institutos porque son muy caros y no sirven para nada básicamente lo que ha dicho entonces bueno pues parece que van por ellos y todo todo parece indicar que además de las afores habrá una reforma para desaparecer estos institutos hacerlos más chiquitos compactarlos este el procedimiento pues ya lo sabe renovar sus con el consejo seguramente no mandar una terna el presidente manda una terna se la aprueban y así es como tendría titulares si esto avanza no así que son los temas que ahí van avanzando ahí van avanzando ahí van avanzando normalmente pues en no son los asuntos que se discuten no ni en redes ni algunos medios de comunicación si lo están abordando pero digamos no son los temas de moda no no son los temas que más pegan pero ahí van pian pianito avanzando y y